El Matrimonio Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, tú pido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer cerosa, bochinchera, mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa, me voy de la pilla Ya no te estoy poniendo punto y final Contigo la muerte es algo divino Dice que al infierno tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz que el tiempo a tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta mi mala suerte te deseo lo que yo Yo daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento El niño entenderá Su mami fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio ¿Aceptes o no aceptes? Hoy yo me marcharé Qué cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Fiera sin compasión Me voy de la casa Pa' y ver el anillo Ya no te soportes Hoy punto final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz que el tiempo a tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Porque el deseo es lo peor Yo daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Yo fuiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo ya no estaré corazón Si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en detalles tú Eres el demonio, ay Dios Y yo, muy bueno contigo Este es un infierno y por eso me despido Y tú, ya no tendrás mi amor Amállate escuchando esta canción Más nada Óperación Всем Evangelio Tendré